La distorsión en líneas de transmisión Hola, en este módulo veremos y discutiremos el concepto de distorsión en líneas de transmisión. En los módulos anteriores, hasta ahora, hemos analizado las líneas de transmisión para una única frecuencia, que puede ser cualquier frecuencia, pero una única frecuencia todo el tiempo. Y eso nos ha permitido hacer el análisis fasorial. Si usted lo que quiere enviar por una línea de transmisión es una sinusoide, ese análisis le puede bastar. Y ya sabe que la línea podrá introducir a esa sinusoide un cambio de amplitud, un cambio de fase, pero no va a cambiar su frecuencia, porque el sistema es lineal. Pero si usted desea transmitir información, no le bastará con enviar una sinusoide. No le manda un tono puro sinusoidal. Está enviando un señal que es perfectamente predecible. Una vez que usted ve un ciclo, si sabe que es periódica, conoce a todos los demás, y es entonces tan monótona o aburrida o poco informativa como enviar una señal continua. De hecho, para enviar información usted debe mandar señales que cambien. Información es reducción e incertidumbre. Un extremo tiene incertidumbre y la señal recibida, si le lleva información, debe reducir su incertidumbre. Y para eso tiene que ser cambiante. Si usted envía información nueva durante el tiempo, tiene que ir cambiando durante el tiempo. Entonces va a tener que enviar señales que no son sinusoidales, por ejemplo un pulso como este. Así, considere, por ejemplo, un generador que tiene esa tensión, en función del tiempo, con la resistencia pura interna, R sub G. Al otro extremo queremos llevar esa misma señal a una resistencia de carga de R sub L. Entre medio está la línea, y respecto a la cual queremos saber si hay o no distorsión. Bueno, aquí puede ver usted que la tensión en la carga de sub L es la dibujada retardada y deformada. ¿Cuándo hay distorsión? Pues bien, primero, sabemos que las líneas producen retardo, así que el retardo no lo vamos a considerar distorsión. Es decir, esta señal nunca va a ser idéntica a esa, porque por lo menos va a tener retardo, y eso ya las hace distintas. Pero a ese tipo de diferencias no lo vamos a considerar distorsión. También sabemos que la línea puede producir atenuación. Y bueno, hay muchas cosas que producen atenuación. De hecho, un divisor de tensión también produce una reducción del voltaje. Y eso tampoco le vamos a llamar distorsión. Es decir, retardar o multiplicar con un escalar mayor o menor que 1 no constituye distorsión para nosotros. Dicho de manera intuitiva, lo que constituye distorsión es cuando hay un cambio en la forma de la señal, más allá de su retardo o su atenuación. Así es que vamos a decir lo siguiente. Diríamos que hay distorsión Cuando V sub L difiere de V sub G más allá de un retardo y de la aténuación o ganancia experimentada. así así si este es V sub G perdón, ese es vamos a hacerlo en azul este es V sub G en azul y este es V sub L la única diferencia entre ambas señales de retardo ahí entonces diríamos que no hay distorsión. sin embargo si bueno si ahora hacemos que esta sea V sub L nos damos cuenta que es la misma forma y lo único que ha ocurrido es que la amplitud fue multiplicada por un medio tampoco hay distorsión acá entonces aquí no hay distorsión sin embargo si enviamos esto y recibimos esto se ha distorsión no es posible aplicando simplemente o corrigiendo el retardo y el escalamiento de esta señal obtener esta otra eso es en palabras o intuitivamente lo que llamaremos distorsión bien aquí está mejor escrito diremos que hay distorsión en un sistema como este cuando la tensión V sub L en la carga difiere de la tensión V sub G más allá del retardo o de noción que pudiera haber en V sub L más formalmente prefiero también escribirlo así o por el contrario eh diremos que que hay distorsión cuando no es posible escribir escribir V sub L de T como K veces la señal de la fuente retardada en Tau para algún K y algún Tau real reales así si existe Tau y K reales que permitan hacer esta igualdad para todo T no vamos a decir que hay distorsión se permite retardo y se permite atenuación siempre que sea pareja es decir como un escalar o un escalamiento pero pero para nuestro caso va a ser útil también expresar esto en el dominio de la frecuencia simplemente aplicamos la transformada de Fourier a V sub L la transformada de Fourier a V sub G y tenemos lo siguiente esto es equivalente a que la transformada de Fourier de V sub L función de J omega será igual a K veces la transformada de Fourier de V sub G también función de J omega voy a escribirlo así ya verán la transformada de Fourier de la función retardada es E a la menos J omega tau por la transformada de Fourier de la señal en cuestión ahí está entonces esta igualdad de arriba es equivalente a esta igualdad de abajo porque la planteo en términos de frecuencia esto quiere decir por lo siguiente porque lo que tenemos hasta ahora es una ecuación maestra que nos permite relacionar el fasor de tensión en el generador con el fasor de tensión en la carga esta expresión dice algo que se puede interpretar así si V sub G es una sinusoide de frecuencia omega entonces la salida el fasor de tensión en la salida es una sinusoide la misma frecuencia omega pero la fase y la amplitud van a estar alteradas por este término ahora es conveniente de vez en cuando recordar que esta expresión también depende de omega en forma implícita por ejemplo alfa puede perfectamente depender de omega recuerde su expresión lo mismo beta la integrancia del generador pudiera ser función de omega si fuera tuviera componentes reactivas y la impedancia de la carga que está acá que determina el gamma sub L que está aquí también podría depender de la frecuencia todo eso hace entonces que esos términos puedan depender de la frecuencia si entonces una sinusoide de una cierta frecuencia es alterada en magnitud y fase por este término para dar una sinusoide de la misma frecuencia con esta alteración de fase entonces podemos describir que la transformada de Fourier de J omega es la transformada de Fourier de perdón la transformada de Fourier de B sub L es la tensión de la carga es la transformada de Fourier de la tensión en el generador por este término y este término entonces es la respuesta en frecuencia desde la tensión del generador hasta la tensión en la carga una vez que vemos esto y lo comparamos con aquello nos damos cuenta que parece bastante difícil que la señal en la carga se pueda escribir así para eso tendría que cumplirse que todo este término toda esta respuesta en frecuencia sea de la forma constante por alguna exponencial con alguna exponente J omega constante con alguna constante tau que representa el retardo lo interesante es que si se puede por ejemplo si no hay atenuación perdón hay que hay que separar cosas hay que separar algunas cosas acá y es que la distorsión puede producirse porque cualquiera de estas cosas depende de la frecuencia ahora bien nos vamos a concentrar acá en la distorsión introducida por la línea es decir vamos a despreciar la posible distorsión producida porque las impedancias de generador y de carga puedan depender de la frecuencia eso no es responsabilidad en la línea entonces para que no haya distorsión la impedancia característica en la línea no debe depender de la frecuencia y la constante de atenuación no debe depender de la frecuencia porque no es admisible bajo esa estructura y la constante de fase puede depender de la frecuencia pero comparen estas dos expresiones solo de la manera que beta sea omega por alguna constante y todo esto de acá si es que la alfa y beta dependen como les acabo de decir y si la si la carga está adaptada y el generador está adaptado se convierte en un 1 si no están adaptados generador y carga no va a haber un 1 acá y tendremos entonces distorsión pero no va a ser culpa de la línea entonces a continuación vamos a escribir las condiciones necesarias y suficientes para que una línea de transmisión no introduzca distorsión van a ser por supuesto z0 no depende de omega alfa no depende de omega y beta depende de omega como omega por alguna constante del análisis que hicimos hace un momento podemos concluir que una línea finalmente las condiciones más rigurosas para poder decir que una línea de transmisión introduce distorsión o no recordemos que esta es gamma para una línea de transmisión esa es su impedancia característica y esa es la velocidad de fase observe que es omega partido por beta entonces como vimos en la ecuación maestra hace un momento atrás diríamos que una línea de transmisión introduce distorsión si y en la medida que alguna de las siguientes condiciones se cumple si z0 la impedancia característica depende de la frecuencia entonces la respuesta en frecuencia desde un extremo hasta el otro va a depender de la frecuencia y tendremos distorsión si la atenuación depende de la frecuencia tendremos que haber atenuación selectiva algunas componentes espectrales se atenuarán más que otras eso es lo que es un filtro y eso cambia la forma de las señales introduce distorsión y finalmente si b sub p depende de la frecuencia esto tiene relación con lo que dijimos en hace un momento un retardo puro no lo vamos a considerar distorsión un retardo se traduce en que beta tiene que ser omega por alguna constante si la velocidad de fase es constante beta beta es simplemente omega partido por v sub p y es entonces porción de la omega entonces la única forma de que la única forma que se le puede permitir a beta para que dependa de la frecuencia y no de la distorsión es que tenga esta dependencia con un v sub p constante que no dependa de la frecuencia basta que una de estas cosas se cumpla para que tengamos distorsión y por supuesto mientras más fuertes dependencias en la frecuencia es esperable que haya más distorsión más deformación de las señales ahora uno puede ver de estas expresiones que parece imposible a primera vista que alfa pueda no depender de la frecuencia o que esta sub cero pueda no depender de la frecuencia a menos que L o C sean cero lo cual es imposible o a menos que R y G son cero si R y G son cero nos queda que J omega que de arriba y abajo se simplifica y queda a raíz de L dividido por C un número real y automáticamente acá nos va a quedar alfa igual a cero ¿cierto? pero eso requiere que tengamos un conductor perfecto para que la resistencia sea cero y que tengamos un alisante perfecto para que la conductancia distribuida sea cero como eso no es posible lograrlo a menos con costos razonables cabe la pregunta si es posible lograr estas condiciones que ninguna de estas cosas se cumpla y la respuesta es sí o prácticamente sí partamos por la ¿cómo podemos lograr que cero no dependa de la frecuencia? veamos cero ¿qué pasa si yo divido todo esto saco fuera la raíz de L dividido por C y dejo aquí lo que queda cuando hemos dividido estamos dividiendo por L nos queda poner aquí R dividido por L más j omega y acá nos queda G partido por C más j omega ahora aquí está omega y aquí está omega no nos vemos desechos de su influencia sin embargo hay una única condición en la que omega desaparece piense un momento una condición con R L G y C todos distintos de cero en la que aún así la dependencia de omega se desvanece pienso bien la primera cosa que no se le ocurre yo creo es ¿qué pasa si esta cosa se simplifica? si el numerador es igual al denominador para todo omega la única forma en que eso puede cumplirse es que este número que acompaña a j omega sea igual a ese número es decir esto no depende de la frecuencia si y solo si R dividido por L es igual a G partido por C en tal caso Z sub cero es simplemente raíz de L dividido por C y las unidades son O wow al menos se puede por Z sub cero no tener la dependencia con la frecuencia pero que nos queda de las otras dos si reemplazamos esta condición acá que la voy a enmarcar porque como verán es muy importante acá más podemos escribirlo factorizando por L y por C de la siguiente forma L por la raíz de R dividido por L más j omega y G partido por C más j omega ahora ahora este igualdad vamos a ver que pasa si se cumple que R partido por L es igual a G partido por C si esto se cumple entonces esta igualdad se cumple ¿qué es lo que nos va a quedar? LC y como este término se vuelve igual a este para todas las frecuencias esto queda como el paréntesis al cuadrado y se va con la raíz y nos queda simplemente R partido por L más j omega si o podemos haber puesto también G partido por C más j omega da igual si distribuimos esto queda R partido por L por la raíz de LC más j omega raíz de LC ahora usted ya puede ver que aquí tenemos parte real y parte imaginaria es decir que la parte real que corresponde al alfa es esto y mire bien no depende de la frecuencia cumplimos la B y la parte imaginaria beta depende de la frecuencia pero es solamente proporcional a ella o sea si introducimos si esto es alfa y esto es beta satisface esta condición porque omega dividido por beta con ese beta da una constante que no depende de la frecuencia las tres cosas se cumplen si solo si esto se cumple y en realidad cada una de ellas se cumple si solo si esto se cumple note que en el caso en que R y G son cero esto se cumple en forma trilial no hay atenuación para todas las frecuencias la impedancia característica es real y la velocidad de fase no depende de la frecuencia vamos a hacer un último retoque aquí porque puede ser más conveniente entonces en este caso alfa igual R dividido por L raíz de Lc beta es omega raíz de Lc si si metemos L en la raíz nos queda R por la raíz de C partido por L pero C partido por L es igual a G partido por R y se cumple la condición de minima instrucción es decir en este caso y por lo tanto C partido por L es G partido por R y toma la simple y hermosa forma de raíz de R la media geométrica de la resistencia y conductancia distribuidas y este beta toma esta forma con la velocidad de fase siendo simplemente 1 por dividido por la raíz de Lc por esta razón a esta condición se le domina condición de mínima distorsión y lo lindo que tiene es que es perfectamente lograble si usted diseña inteligentemente su línea de transmisión con conductores no perfectos y eléctricos no ideales decimos mínima distorsión porque sin embargo a pesar de toda esta maravilla no es estrictamente cierto que la dependencia sea cero para todas las frecuencias si quiere si quiere le doy un tiempo para que piense por qué bueno la razón por la que no es estrictamente cierto en la práctica y no es una condición de cero distorsión sino que solo de mínima distorsión o la letra chica de toda esta de todo este planteamiento es algo que hemos omitido pero que usted si ha estudiado las lecciones que tenemos en el curso debería haber notado es que para que todo esto se cumpla estos parámetros distribuidos mismos R, L, C, G no deben depender de la frecuencia ahora bien para la mayoría de los materiales corrientes la inductancia que depende de las propiedades ferromagnéticas o magnéticas de los materiales son relativamente constantes para la frecuencia especialmente para los eléctricos la capacitancia que depende de la permitividad eléctrica de los eléctricos también es razonablemente invariante con la frecuencia para ciertos rangos y para algunos materiales sin embargo lo que ciertamente sí depende de la frecuencia para desgracia del mundo es la resistencia distribuida la razón es la siguiente si usted ve bien la expresión constructiva de la resistencia distribuida usted verá que por ejemplo para un cable coaxial que tiene radio A de núcleo conductor y un blindaje conductor de radio B donde el eléctrico que lo separa tiene permeabilidad épsilon permitividad magnética y el conductor o los conductores tiene conductividad sigma conductor a este sigma le vamos a poner simplemente sigma nada más conductividad diélectrico y a este sigma sub c entonces para este tipo de geometría pero también semejante a otras la inductancia distribuida es igual a mu partido por 2pi logaritmo natural de b partido por a en rí por metro la capacitancia distribuida es 2pi épsilon partido por logaritmo natural de b partido por a en farad partido por metro la conductancia distribuida es 2pi sigma partido por l logaritmo natural de b partido por a en simens por metro y finalmente la resistencia distribuida es 1 dividido 2pi 1 partido por a más 1 partido por b la raíz de pi por la frecuencia por el mu del conductor y el sigma del conductor se debe poner que los conductores tienen también pueden tener también una permeabilidad magnética y esto da en ohms partido por metro entonces como ve la inductancia la capacitancia y conductancia distribuidas no dependen de la frecuencia así que no nos echan a perder este arreglo sin embargo la resistencia distribuida lleva una frecuencia bajo raíz frecuencia en hertz que significa que la resistencia crece con la frecuencia la razón detrás de este fenómeno la veremos en el segundo la segunda unidad del curso en ecuaciones de Maxwell pero les puedo adelantar que se debe al efecto skin el llamado efecto skin el efecto piel que los conductores a alta frecuencia tienden a llevar la corriente no por toda su sección sino que principalmente por una por una película muy fina cerca de la superficie y mientras más alta es la frecuencia más fuerte es esta tendencia de la corriente a concentrarse en la superficie el efecto de esto es que no se utiliza toda la sección del conductor para transportar la corriente lo cual hace que la resistencia equivalente o efectiva suba tiene que pasar más corriente por menos sección mayor resistencia y eso se hace más agudo como desplaza esto mientras más alta es la frecuencia por lo tanto en la práctica a lo todo lo que uno puede esperar es escoger una frecuencia central de operación o un rango de frecuencia de operación buscar el centro de ese rango determinar cuál es la resistencia distribuida para esa frecuencia y asegurarse que a esa frecuencia todo esto se cumple todas las señales que tengan frecuencias no idénticas a esas frecuencias centrales cogidas sino que dicen en torno a ellas tendrán cierta cierta distorsión pero habremos minimizado el efecto porque si si cogemos las palabras de forma correcta la rapidez de cambio con F es muy chica de hecho si F crece esto está bajo raíz se dan cuenta a medida que la frecuencia crece la derivada la la pendiente de esta de esta curva disminuye la derivada de la raíz va bajando entonces a más altas frecuencias la rapidez con que varía la resistencia con la frecuencia disminuye así si trabajas que se yo a un gigahertz puedes tener una muy buena aproximación de un r constante en torno al gigahertz más menos que se yo 100 kilohertz 200 kilohertz quizás 500 kilohertz quizás un megahertz y es una perfectamente aceptable aproximación y es lo que se usa en la práctica bien eso es todo lo que tengo que entregarles como concepto por lo que respecta a este tema y muchas gracias hasta la próxima gracias